Ven aquí a alegrar la nochecita que mira el cielo azul Esta que invita a sentirse enamorados en un beso entusiasmado, dulce encanto de esta noche Que perdurará y besos como miel en tu boquita y nuestra de los dos, la nochecita Y entre música, caricias y alegrar que dan las copas, bien vivimos el momento de felicidad Contigo en este ambiente de flores me siento embriagada, de dicha sin par Cuando se hable de grandes amores, este idilio nuestro hay que señalar Ahí ven hay que alegrar la nochecita que mira el cielo azul Esta que invita a sentirse enamorados en un beso entusiasmado, dulce encanto de esta noche Que felicidad Besos como miel en tu boca En tu boquita y nuestra de los dos, la nochecita Y entre música, caricias y alegrar que dan las copas, bien vivimos el momento de felicidad Contigo en este ambiente de flores me siento embriagada, de dicha sin par Cuando se hable de grandes amores, este idilio nuestro hay que señalar Ahí ven hay que alegrar la nochecita que mira el cielo azul Esta que invita a sentirse enamorados en un beso entusiasmado, dulce encanto de esta noche ¡Qué felicidad, qué felicidad!